¡Largaron! ¡Largaron con el número 5! Se apestan a abandonar la recta de enfrente, siempre con el 1 en la vanguardia. Mantiene un cuerpo de ventaja sobre el 3 que vuelve sobre la posición del puntero. Abierto lo hace el número 6 por el lado de la vista que es el número 4. Abierto lo hace el número 5. Más abierto queda el competidor número 10. Abandonaron la recta de enfrente. Ahora siempre lo están haciendo con el 3 y el 1, el 1 y el 3. Luchando cabeza a cabeza por la primera colocación. A 4 largo de esto queda el número 6. Abierto lo hace el 5. Van a pasar los competidores por la señal de marcatoria de los 500 metros ahora. Siempre con lucha por la vanguardia del 3, con el 1, el 1 y el 3. El tercero queda el número 6 y se aprestan a hacer ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes, siempre lo está haciendo el número 13. La vanguardia de comentar acá sobre el 1 que insiste en buscar el mismo. Abierto resueltamente en buscar los punteros el número 6. Últimos 300 metros. Valisco siempre va dominando ahora el 1 por el centro de la pista. Comentar acá sobre el número 3 que se resiste por dentro. Insiste en buscar los punteros abiertos el número 6. Último 150 metros. Valisco vuelve por el lado de la vista del número 3. Pequeña ventaja sobre el 6 que va resueltamente en buscar el mismo a presentar el lucha. Último 50 metros. Valisco siempre el 3 con ventaja sobre el número 6. Poco a método del disco. El 3 mantiene ventaja sobre el 6 y cruzaron el disco.